Música Su capital y ciudad, Oaxaca o Oaxaca, oficialmente está dividido en 570 municipios, 418 de los cuales se gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres, con formas locales reconocidas de autogobierno. Está ubicado en la región suroeste del país, limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al sur con el Océano Pacífico, y al oeste con Guerrero, con 93.757 kilómetros cuadrados, es el quinto estado más extenso, por detrás de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. Se fundó el 21 de diciembre de 1823. El estado, reconocido principalmente por sus pueblos indígenas y afromexicanos, representados por más de 16 grupos étnicos, y los zapotecos y mixtecos son los de mayor representación. Estas culturas han sobrevivido y mantenido sus usos y costumbres con mayor éxito que el resto del territorio nacional, gracias al accidentado y aislado territorio del estado. La mayoría de los grupos habitan la zona del centro del estado, cuya riqueza cultural, que incluye zonas arqueológicas como Montalbán y Mitla, la convierten en una zona turística de importancia. Otras zonas turísticas de importancia se encuentran en la costa, con complejos de importancia como bahías de Huatulco, Porto Escondido, Cipolite, Mazunte y Chacagua. Asimismo, Uxaca es considerado como uno de los estados con mayor diversidad geográfica y biológica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!